Hay bastante interés porque estamos hablando de salario, ingresos, precios. Fíjense que el diseño que nosotros habíamos hecho era que en cuanto se terminara... Las normas estaban listas en la Gaceta. Y en cuanto se terminara la información oficial, que ya hacía público el tipo cambio y la fecha, entonces automáticamente se empezaron a poner las normas en la Gaceta Digital con un esfuerzo muy grande de la Gaceta, el Ministerio de Justicia y más o menos en el entorno de las 1 y media de la mañana, ya todas las normas que son en el entorno de 110 normas estaban puestas en la Gaceta. No lo habíamos hecho antes porque cualquiera que tuviera acceso a las normas a partir de determinado crecimiento de precios podía llegar al tipo de cambio. Yo les recomiendo a nuestro pueblo lo siguiente. Ahora vienen muchas opiniones, muchos comentarios, muchas dudas que estamos obligados a aclarar. Pero lo que les recomiendo a las personas es que traten de tener acceso a las normas. Hemos hecho unas normas que prácticamente son procedimientos de cómo tienen que actuar las personas que lo tienen que ejecutar para minimizar los errores. El proceso de elaboración de las normas fue muy complejo, por eso que es lo que te digo. Y ahora empiezan las opiniones, que fulano dijo que mi salario es menos, que el otro es más. Nosotros lo único que les recomendamos a las personas es que traten de tener acceso a esas normas.